Declaraciones sinceras de Kerem Bursin, bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar, eres un fan Kerem Bursin habló con una revista sensacionalista, afirmando que no sigue la moda, la actriz dijo, prefiero usar cosas con las que me siento cómoda, todavía tengo mi ropa de 10 a 15 años y la uso, dijo, con respecto a su carrera, dijo, mi visión del éxito se hizo más clara con la edad y la experiencia, ella compró su pan de la piedra, no creerás los trabajos que hizo Kerem Bursin antes de convertirse en actriz, si lo que hago emociona mi alma, trae paz, si me divierto, entonces tengo éxito a mi manera, Bursin, cuya actuación en comedias románticas vimos en la final de 2021, sensal capim y veamos que hizo Kerem Bursin antes de convertirse en actor sabemos que ha estado involucrado en muchos sectores antes y experimentado en diferentes campos profesionales, si recuerdas, uno de ellos era la música, cuando Bursin habla de ese periodo de su vida, ingresa la palabra diciendo, arrastrándose, dice que fue camarera durante mucho tiempo, Kerem Bursin, quien ha batido récords de audiencia en todas las series en las que ha estado desde que comenzó su carrera como actor, dijo que obtuvo muchas experiencias diferentes hasta llegar a donde está, también trabajó en un club nocturno, mientras los describe, dice que hace varias cosas al mismo tiempo y afirma que duerme en el estacionamiento la mayor parte del tiempo, otro trabajo que hizo fue como chofer, famosa actriz que ha recurrido a todo tipo de formas para ganarse la vida, mientras trabajaba en el club deportivo, limpiaba el baño y lavaba las toallas sucias, abre el gimnasio a las 4 de la madrugada y sale a las 12, gateando, yo era camarera, trabajé en una discoteca, limpie los baños del gimnasio y lavé sus toallas sucias, he sido chofer fue difícil, estaba manejando, abriendo el gimnasio a las 4 de la madrugada, saldría de allí a las 12 e iría con chofer, estaba trabajando en el club por la noche, solía dormir en el estacionamiento la mayor parte del tiempo, tenía ese periodo, también trabajaba en una empresa de redes sociales, Bursin dice que la razón para soportar todas estas dificultades es entrar en la actuación, hacía de todo menos no actuar, y lo hago por el simple hecho de actuar, hablando de las veces que fue a audiciones para actuar mientras trabajaba a este ritmo, el famoso actor dice que su trabajo se complica en tales situaciones, expresando que mintió constantemente para participar en el rodaje, Bursin expresa sinceramente sus momentos difíciles, es decir, si decimos que hizo su pan de la piedra, sería correcto, que piensas sobre esto, encontrémonos en los comentarios, gracias por ver el vídeo hasta el final. Gracias. 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 Gracias.